Música Hola gente de Youtube, espero que estén muy bien Ya que hoy estamos en este primer video En el canal de Andrés Jarazov Ya que el canal que yo tenía Que era YFL Entertainment Bueno, está muy desordenado Tiene videos feos Algunos muy raros, algunos muy buenos Y algunos muy malos Bueno, el propósito en este canal creo que es de Tratar de hacer este canal Lo diferente a lo que fue El anterior Ya que como dije, el anterior estaba muy desordenado Y muy de esas cosas Así que en este canal subiré Más de City of Chaos y de School of Chaos Se darán cuenta Que estoy jugando School of Chaos, aunque sigo jugando City of Chaos Y bueno, en fin Espero que se la pasen bien en este canal Este será un nuevo inicio Y espero que le den like Y que se suscriban Bueno, creo que ya voy Adiós 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 Adiós